Hola, muy buenos días, viernes. 28 de julio, bienvenidos a mis discos de vinilo al salón, a toda la gente de TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Estamos escuchando a la logañesa Ángela Muro en uno de sus preciosos discos, titulado Paraíso Terrenal. ¡Fantástica! ¡Espectacular! Muy bien, pues como oís, entrada de gente de vacaciones y salida, mucho ojo a la carretera, ¿ok? Lo más importante es salir y volver, importantísimo. Bueno, hoy os traigo un disco vinilo, que es un jingle de hace ya muchísimos años, pero que viene muy bien porque es muy refrescante y muy... muy alegre. Creo que os gustará. A ver qué os parece, ¿ok? Vamos a ver, a escuchar. A muchos de los que somos ya un poco más mayores, los acordaremos de él. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Super Adele! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! Primonero, este no me gusta más, un isle, cinco o siete, y un francés, cinco o ganas, me siento malo, morena, cabeza hinchada, que no me para más, morena, voy, 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 voy. Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena, que no me para más, morena, voy, 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 voy. Mi limón, mi limonero, entero, me gusta más, un ingreso, y yo, 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 y yo. Mi limón, mi limonero, entero, me gusta más, un ingreso, y yo, 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 y yo ¡Limones para chupar! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Limones para chupar! ¡Limón y limonero, señor entero! ¡No me gustan más! ¡No me gustan más! ¡Venga! ¡Limón y limón! ¡Limón y limón! ¡No me gustan más! ¡Un inglés y un francés! ¡Lala! ¡Me siento mal morena! ¡Cabeza hinchada! ¡Morena! ¡Que no me para, Morena! ¡Venga! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A que si les ha gustado! ¡Fantástico! ¡Fantástico este Henry Stephen! Del surimol limonero Ya de hace muchos cuantos veranos Bueno, pues nada chicos Esta ha sido mi sorpresa de este viernes 28 de julio Nos vemos por Logroño Eso sí, mañana sábado A las 12 de la noche A la fibra de pájaro Del moderno 12 de la noche No te lo puedes perder Lo pasaremos genial ¡Oye! Aquí está la muro Ángel Amuro Besazos para todos Y los que se ven de vacaciones Tranquilidad Hay que volver ¡Saludos! Desde Logroño ¡Eterrisa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!